Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Calores y Fríos En este programa presentamos a la compañera Itzel Palacios Ojeda, promotora campesina de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo, en el distrito de Jamiltepec, en la costa chica de Oaxaca. Ella nos habla del problema de los cambios de crimen en su región. Hace aproximadamente 10 años más o menos he escuchado que comentan las personas que ha hecho mucho más calor del que hacía antes. Incluso tengo una tía que cuando mi hermana viene a visitarme le dice ¿Ya llevas tu suéter? Pero a ti hace calor. No, yo fui a Putla y hace mucho frío. Pero ella vino hace algunos años, pero ella en su memoria recuerda Putla frío. Y ahorita pues en realidad ya está bastante caliente, al menos en el contexto donde estoy, sí. Porque comenté que cuando nosotros decimos cambio climático, para nosotros representa calor. En otro lado puede representar frío, pero para nosotros representa calor. Y el calentamiento global pues está dicho, ¿no? Es el aumento de la temperatura en el planeta. Y continúa hablando de los cambios. Dice que no solo hace calor, que recientemente llovió y que hizo mucho frío que no había sentido nunca. A veces cuando llueve, antes se refrescaba así bonito, tranquilo. Y hace unos meses en una lluvia se sintió un frío que yo dije, pues esto no lo había sentido. Hace unos meses también fui a mi casa y se estaba temblando, cosa que no pasaba. O sea, a veces hace demasiada, demasiada calor y unas dos que tres noches hizo un frío que no recuerdo. Nos comparte su interpretación del significado de la palabra resiliencia. Bueno, yo entiendo la resiliencia como la capacidad de algo, de alguien, de recuperarse, de adaptarse a un suceso que esté pasando y al mismo tiempo adaptarse e intentar seguir haciendo lo que siempre ha hecho. Por ejemplo, un bosque, si es resiliente, decimos que se recupera rápido y al mismo tiempo que se está recuperando, está intentando seguir brindando los servicios ambientales que siempre ha brindado, ¿no? Y si yo estoy sufriendo una pérdida, pues intento recuperarme, pero sigo relacionándome con lo que siempre he hecho, ¿no? Seguir el camino, estar siempre dispuestos a adaptarse. Regresando a sus comentarios sobre la milpa en terrenos fértiles, debido a la presencia de una leguminosa llamada múcuna o nescafé, esta ayuda a mejorar los suelos, es un abono verde. En mi pueblo, cuando sembramos milpa, la mayoría son montes bastante, bastante fértiles, entonces, según nosotros, no le aplicamos nada, pero esos montes están llenos de semillas del escafé, de múcuna, entonces cuando chaponamos, ahí se queda una parte. Ya se siembra y cuando vuelve otra vez, viene lleno todo el terreno del escafé. Entonces, lo que hacemos es pasar limpiando con el machete. Muchas hierbas las trozamos, pero en especial el escafé, lo arrancamos, porque si lo dejamos, pues si lo trozamos va a crecer mejor y nos va a tirar la milpa. Entonces, todo ese abono se queda ahí, en el terreno. Entonces, aunque nosotros decimos que no lo hacemos, sí hacemos mucho y sí hay diferencias entre esos terrenos que tienen escafé y los que no tienen. Entonces, claro que apoya y bastante. Itzel nos habló también de los campesinos que aplican herbicidas y pueden pagarlos, gracias al dinero que mandan los migrantes. Sí, yo creo que de un tiempo para acá incrementó bastante. Cuando llegó la migración, había hijos en Estados Unidos que podían mandar dinero, por lo tanto el papá se tomaba la libertad de dejar a un lado el machete y comprar herbicida, lo que le facilitaba más el trabajo de cultivar milpa. Entonces, sí aumentó considerablemente, pero en los últimos años ha habido esta difusión y apoyo de personas que han salido a otros lugares y que comparten con la comunidad de decir esto es malo y si antes pudimos hacerlo con machete, pues también ahora podemos. Entonces, en estos últimos cinco años sí ha disminuido, pero hubo un tiempo que sí llegó a su límite porque decían, no, pues tengo dinero y se hace más rápido. Finalmente, hablamos sobre un futuro posible. ¿Qué podemos hacer ante esos cambios? ¿Podemos todavía hacer algo? Sí, sí podemos, pero hay que aplicarnos ya porque el tiempo nos puede ganar. Y creo que hay muchas acciones que, aunque sean pequeñas, podemos hacer desde casa y que vamos contagiando, quieras o no, vamos platicando con el vecino, con la familia y ahí vamos haciéndonos más cada vez y que, pues aunque sea poquito, vamos avanzando. Yo veo esperanza en mi pueblo porque es relativamente pequeño. Entonces, cuando alguien dice, no, pues es que, mira, yo aprendí esto, el otro también lo hace y lo hace y cuando menos cuenta nos damos, o sea, ya lo estamos haciendo todos. Yo creo que sí hay esperanza también. Con estas palabras, nos despedimos con la visión optimista de Ixel. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.